Hola, Boro, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? Sí, sí, me escucho bien. Vale. Yo te quería preguntar por la situación de Manco Vallejo. Porque ha jugado prácticamente cinco minutos en siete meses. Hoy ha hecho un gran partido. De hecho, podríamos decir que hasta el minuto 60 ha sido el mejor jugador del Valencia. Y a raíz de su gol lo ha sustituido. Porque has decidido sustituirle en vez de a él, a Medagameico, que por ejemplo ha hecho un peor partido que él hasta el momento. Gracias. Bueno, al final teníamos que cambiar a un jugador de los de arriba, que habían trabajado muy bien. Habíamos decidido antes del gol que fuese Manu. Y bueno, al final el esfuerzo que han hecho, pues bueno, los dos jugadores han acabado con cansancio. Y bueno, al fin y al cabo, es verdad que en esa acción ha mercado el gol. Pero bueno, nosotros hoy necesitamos la velocidad de ambos. El trabajo de ser los primeros en defender lo han hecho bien. Eso lleva un desgaste. Y bueno, pues la verdad que estamos contentos con el esfuerzo de todos. Y en este caso, pues bueno, tampoco está previsto el cambio ya. Y Kevin también te da otras cosas. Y también lo hemos tenido que cambiar porque también estaba físicamente muy agotado. Siguiente pregunta para Sergi Martínez de Nostra Sport. Hola, hola, buenas. ¿Boro? ¿Se me escucha? Sí, sí. Buenas noches. Bueno, quería preguntarle por Hugo Guillamón. Porque hemos visto que el ADES sí que estaba jugando habitualmente, pero desde que estás tú en el banquillo no ha jugado los dos partidos. ¿Qué llevas? ¿A qué se debe? ¿Una falta de confianza? ¿O crees que no está, que hay jugadores mejores que él? No, Hugo Guillamón es un jugador más y en cada partido vemos lo que mejor que el equipo necesita. Hoy habíamos pensado en Elía y Paulista y él es un jugador más. Por supuesto, pues la plantilla es tensa de jugadores en todas las posiciones. Por lo tanto, decidimos lo mejor en cada momento que es para el equipo. La siguiente pregunta es para José Luis García de la 99.9 Radio. ¿Qué tal, Salvador González? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿A qué achaca usted hoy la actitud del equipo en los primeros 63 minutos de juego hasta el gol de Manu Valle? ¿Qué le ha parecido el equipo hoy en el Estadio Nuevo López Cármenes hasta ese momento? Luego ha habido una reacción del equipo, pero es que hasta ese momento el equipo se ha visto un equipo sin intensidad y sin ganas. Parecía que no quería jugar hoy el partido. Gracias. No, no estoy de acuerdo. Creo que el equipo no ha tenido ganas ni intensidad hoy en día. El equipo, yo te digo que está comprometido. Ha trabajado mucho en defensa. En la primera parte, pues bueno, el equipo defensivamente ha hecho un gran trabajo. Es verdad que no hemos tenido mucho a la pelota, pero también habíamos pensado que teníamos que evitar cometer errores, sabiendo que el Granada es un equipo que, bueno, pues que ofensivamente, con sus cambios de orientación, con sus balones aéreos, en definitiva, es un equipo que está muy bien trabajado. Yo, en cuanto a actitud y en cuanto a predisposición del equipo, tiene una nota máxima, porque yo lo he visto y a mí he visto el esfuerzo que han hecho. Lo más importante es que hemos sabido reaccionar después del gol. Nos hemos puesto por delante y, bueno, cuando teníamos la opción de poder llevarnos los tres puntos, pues bueno, ha venido ese empate en una acción también que es un error. Incluso también con el 1-2 hemos tenido la ocasión de Gameiro. Es verdad que ellos también nos han apretado. Y, bueno, un equipo en estas circunstancias, pues también, bueno, pues asume, nota que, bueno, pues que la necesidad de ganar y la responsabilidad que tiene por conseguir los tres puntos. Y, bueno, pues yo he visto un equipo comprometido en ese aspecto y, la verdad, que no podemos relacionar porque el equipo empata y se pone por delante, porque a partir de ese momento sí que hay más actitud y antes no. Yo no lo veo así. Siguiente pregunta para Dani Meroño, Radio Sport, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Dani Meroño, Radio Sport Deportes con Pulischa. Quería preguntarle por el partido de Parejo. ¿En qué momento cree usted que está Parejo? ¿Cómo valora el momento de forma, el momento que está atravesando el capitán del Valencia? Porque está lejos de ser el futbolista que todos queremos que sea. ¿Cómo valora el estado de fútbol de Parejo? Bueno, tanto yo, es que valorar jugador por jugador en un equipo donde intentamos ser un equipo que todo el mundo participe, que todo el mundo se siente importante, pues tampoco estoy aquí para valorar a todos los jugadores. Pero, al fin y al cabo, Parejo es un jugador importante para nosotros, por lo que supone el terreno de juego, por su fútbol. Y es un jugador más, pero es importante y, de hecho, lo ha demostrado y contamos en él como contamos con todos. Tiene el turno de pregunta Paco Lloret de CV Radio. Paco, cuando quieras. Hola, Bordo, ¿qué tal? Bona nit. Bona nit. Bueno, se trenca una dinámica molt negativa. Tres partits perduts i sense marcar. Jo he detectat avui un esperit d'inconformisme en el València, però probablement continuen encara moltes coses per ajustar. Probablement la manera en què ha arribat el gol de l'empat del Granada, una falta en la frontal, se podia haver evitat i després el que ha passat en la barrera. Però, psicològicament, este és un primer pas per intentar recuperar l'equip. Gràcies. Bueno, lògicament, des de la situació de resultats de l'equip, els futbolistes també ho noten i avui jo ha vist que, bueno, després de marcar-nos, ha vist que l'equip li ha donat molta vida a empatar ràpid i a partir d'ahí ha vist un equip que volia que la veritat és que l'ha vist sempre clavat en el partit. Però sí que és de veres que la situació anímica de la que estan els jugadors, també estan anímicament estan pressionats perquè necessiten aconseguir resultats. I, bueno, jo no puc resumir. Crec que la primera pedra és que l'equip competisca bé. És l'objectiu que teníem i l'equip ha competit bé la setmana passada. Perdó, el partit anterior contra l'Eleti Bilboa, l'equip ha competit bé i ens penalitzàvem molt les errades. Avui també ho tenim molt propet i també una errada ens ha penalitzat. En definitiva, això és el camí. Seguint aixina, pues, bueno, arribaran resultats. És de veres que queden pocs partits, però són els primers passos i és una llàstima no haver aconseguit els tres punts perquè l'equip, pues, bueno, ha fet mèrits per a poder emportar-se el partit i el futbol és de veres que el Granada també ha tingut les seues. Però nosaltres, bueno, doncs, si haurem fet, a més, hem encertat també, doncs, mos haurem emportat el partit. O, per almenys no haver tindré alguna errada, que no és habitual en el futbol, però, bueno, estem en aquest aspecte, pues, mos falta aquest xocoteta, aquest xocotet moment de sort per a que l'equip puga, en aquest cas, conguir, conseguir els tres punts. Siguiente pregunta per a Juan Mar Romero, de 97.7 Radio. Hola, mister, buenas noches. Queria preguntarles sobre el tema defensivo. Con los dos goles encajados hoy, el València lleva ya 50, que es un número elevado, pero sobre todo, lo que quizás más chirría, ¿no?, son la forma en que llegan esos goles, ¿no?, en los últimos partidos. Yo, como bien comentaba ahora, en esa acción, ¿no?, a balón parado, donde hay un desajuste en la barrera que provoca el tanto. ¿Cómo se corige esto? Va a dar tiempo a solventarlo en estas cuatro jornadas, porque desgraciadamente hoy se han quedado dos puntos de oro en el camino. Sí, bueno, pues esa es también nuestra intención. Hoy, pues el planteamiento inicial del equipo ha intentado, bueno, pues ser solvente defensivamente, no cometer errores, buscar un poco más el balón largo, de alguna forma buscando esa seguridad defensiva. Los dos goles, pues ha sido uno a balón parado, que es el penalti, y el otro, pues en una acción de una barrera, que se ha abierto la barrera y que es un error que no podemos cometer y que pagamos muy caro, ¿no? Pero, bueno, el equipo lleva muchos goles, ya sé los goles que lleva, es verdad, pero, bueno, yo me remito a desde que el lunes pasado estoy aquí, pues intentamos buscar que el equipo encaje los menos goles posibles, en eso estamos, pero, bueno, los goles de hoy han sido a balón parado, el segundo en un error. Siguiente pregunta para Chimo Masmano, Cadenasero. Hola, Boro, buenas noches. Buenas noches. Conocemos su trayectoria en los últimos doce años, como primer entrenador del Valencia circunstancial. Lo de hace doce años era muy complicado, por el toro que tenía adelante y que, afortunadamente, sacó adelante. Pero el otro día dijo en su rueda de prensa que este año era distinto porque el objetivo era distinto, porque había que mirar hacia arriba y no hacia abajo. Conforme se ha encontrado el Valencia y con el objetivo de la séptima plaza, que cada vez está más complicado, estamos ante el momento más complicado que se ha encontrado Boro, el Valencia, más tocado o con más dificultad para conseguir el objetivo de las seis veces en las que se ha hecho cargo del equipo. Bueno, en todas las veces siempre había un denominador común y era que, bueno, pues, que hubo un cambio de entrenador por una mala racha, por malos resultados. A partir de ahí siempre encuentras un equipo, pues, anímicamente, lo que eso conlleva en los resultados. Ya lo he explicado mil veces, ¿no? Todas las situaciones son difíciles. Todas las situaciones son difíciles por lo que eso conlleva, porque el futbolista pierde la confianza, porque la afición se enfada, porque el futbolista quiere demostrar. En definitiva, todos esos problemas que te llevan los malos resultados que están ahí, ¿no? Todas las veces el hecho de que en cuanto a la… Para mí la responsabilidad es la misma. O sea, yo me autoexijo lo mismo por, en este caso, sacar los máximos puntos para conseguir estar en Europa que en otras ocasiones cuando un gran equipo estaba con problemas de incluso descender, ¿no? Por lo tanto, para mí la responsabilidad es la misma. Es, en definitiva, pienso las 24 horas del día en buscar junto al resto del staff y los jugadores soluciones. En definitiva, para mí la responsabilidad es la misma. Y sí que es verdad que no es lo mismo anímicamente pensar que un equipo, como en otras ocasiones ha pasado, que estás jugándote el descender, que ahora, que es un objetivo importante, pero que quizá, que pienso que desde mentalmente el futbolista, la otra situación, pues seguramente te puede distorsionar más. Hemos, yo creo que hemos mejorado en ese aspecto mental. Nos falta ahora, pues bueno, no cometer errores, ser más solventes y, sobre todo, nos falta ganar un partido. Siguiente pregunta para Fermín Rodríguez, apunto. Hola. Volía preguntarte si en 50 gols encaixats y, sobre todo, de la manera en que arriben esos gols, el Valencia pot estar en Europa o, realmente, tú estás pensando en que acaba indignita la temporada y, después, y cerren la barrera, ¿es falta de qué? Bueno, l'objectiu que tenim des del primer dia és intentar la màxima implicació i que l'equip ràpidament canviï la dinàmica de resultats. Jo, en aquest aspecte, crec que l'equip, jo estic content en quant a la predisposició que ha demostrat i en els dos partits i en quant a l'actitud. Després, si això ho hem de mirar en quant a els resultats, doncs, és difícil, no?, que pugui ser, que la gent pugui entendre, però jo he vist una certa milloria que és el principal punt per a poder treballar i créixer. Nos està faltant, pues, eixes errades que, bueno, doncs, que mos estan costant gols i mos estan penalitzant molts. Respecte a la barrera, pues, pues, bueno, al final, jo estic segur que el jugador de Granada no volia tirar ahir, volia tirar a per dalt, l'heixit mal, doncs, en aquest cas, justament, bueno, s'ha obert la barrera per ahir i mos ha costat molt de gols. Són errades que, bueno, doncs, que n'hi haurà de treballar-les i perquè no torni a passar i que els jugadors, al final, pues, bueno, des del terreny de xoc, pues, també cometen les errades, però sí que és de veres que esta no és una acció normal i tenim que posar-les els incentits perquè això no passi. Però a sort futbol i, bueno, aixos errades, pues, se paguen i avui ho han pagat molt car.